La inversión en seguridad que es aparte, que la vamos a hacer, que es algo muy importante y que vienen desde vehículos con blindaje táctico para los cuerpos de seguridad, viene ya esta semana que viene, esta semana que viene estaremos entregando el rino, digo, el toro, la unidad toro, blindaje 9, que puede hasta con calibre 50, viene más fuerza táctica, viene la graduación de los nuevos cadetes de policía, que el día 15 de enero vienen 40 cadetes de policía, en febrero vienen 68 cadetes más y se siguen entrando cadetes a la academia, en este gobierno se volvió a crear la academia de policía, no había, acuérdense, teníamos que mandar policías a Monterrey, 500, les cierro la cifra, ahorita me la veo mayor, 579 policías al día de hoy han sido dados de baja, 579. ¿O sea que prácticamente se renovó todo el cuerpo? Todo el cuerpo. O sea, quedan 467 policías son los que hay ahorita, pero si ustedes se fijan, en noviembre, en diciembre tuvimos 80% menos robos que en diciembre del 2011, pero no hay dinero que pague la tranquilidad. Por eso cuando me dicen, ¿cuánto va a invertir en seguridad? Lo que sea necesario. Es peor no tener seguridad. Con imágenes de Marco Gami se informó para RCG, Ana Ponce.